Sin la presencia de los alcaldes, representantes de la faja ribereña de Río Chilca, que une los distritos de Huancayo y el distrito chilquense, se reunieron para buscar soluciones ante un expediente caduco sobre la canalización de este afluente. Puntos importantes donde hay viviendas que están construidas en muros de ladrillo y como de rústico. En vista de esto, ya paralelamente a esto, ya el gobierno había convocado una reunión para el día de hoy a las 10 de la mañana, donde deberían estar presentes los dos alcaldes de Chilca y Huancayo, pero parece que ha habido un cruce de agenda. No están presentes acá el alcalde de Huancayo, está en Lima creo, y el alcalde de Chilca tiene una reunión de CODISEC. Por eso que tal vez no han podido estar, pero por encima de la ausencia hemos llegado a unas conclusiones a fin de que a Huancayo ya se le da una tarea para que puedan notificar a los propietarios que han construido en áreas, en fajas marginales. A fin de que ya se pueda estar haciendo un trabajo adelantado. El proyecto fue variado hasta en tres oportunidades. Ahora se busca reformular el presupuesto al precio actual de los materiales que exige el expediente para empezar con la canalización de Río Chilca. Esta obra se realizará desde el sector de Ecopía hasta Yanama, con un aproximado de 53 millones de soles. El trabajo entre todas las partes, que son los vecinos, el gobierno regional, en este caso la municipalidad, hace de que, por ejemplo, la oficina que yo dirijo, Desarrollo Urbano, ya podamos iniciar una fiscalización. Y con el compromiso del gobierno regional de alcanzarnos ya este proyecto o estas viviendas que estarían dentro de la sección de vía normada en el Plan Desarrollo Urbano, podríamos ya iniciar con estas acciones de fiscalización o que se puedan poner a derecho los vecinos. A esta reunión se personó la regidora de la Comuna Huanca, Ana Belén Chupurgo, y el gerente de Desarrollo Urbano, quienes se comprometieron en fiscalizar las casas que infringen la faja ribereña y las conexiones clandestinas, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua y la empresa prestadora de servicio de agua potable y alcantarillado municipal de Huancayo, Sedam. 25 viviendas. Claro, nosotros vamos a hacer una fiscalización completa desde los tramos de Jacinto y Barra a 3 kilómetros, me indican, hacia arriba y un kilómetro y medio hacia abajo, que sea hacia Yanama. ¿Tendrían que ser derruidas estas viviendas o cómo se procede? Las viviendas que no cumplen con los procesos de habilitación urbana, con las licencias de edificación, tendrían que ser derruidas, claro. ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir a partir del momento? La primera acción es hacer el requerimiento respectivo sobre los documentos con los que cuentan ellos. Al toposterior se realiza ya la imposición de una papeleta, igualmente ante todo procedimiento se da el tiempo estipulado, ellos presentan sus documentos y si no tienen, no lograron obtener estas licencias, ya se procede con las resoluciones de paralización de obra o las resoluciones de demolición. La canalización de Río Chulca debe empezar el próximo año, luego que se delimite la faja marginal.